Música Escapa y borrate del mapa por un rato, ya cumpliste el trato Renato, disfruta el momento grato, sensato, no fui Hay cosas que nunca hice, novato, deshice todo rastro de cordura, puro olfato Me guío sin un guía ni guión, así es la guerra weón No hay compasión, te acecha la prisión Presiones y primeras impresiones proliferan pésimas decisiones La libertad es la fibra, que falta y que quiebra La calma es la tormenta, despierta, violenta Se modifica el clima, la sociedad está muerta, el frío se aproxima Libra, la libertad es la fibra, que falta y que quiebra La calma es la tormenta, despierta, violenta Se modifica el clima, la sociedad está muerta, el fuego se aproxima Libra, de todas partes, libra con el arte Libera tu mente, liberate por parte Ármate y desármate, desaste del desastre que fuiste Y más mierda de la que conociste, destipar loquiste que esta sociedad creó La herida y los traumas que acampan en el corazón El cuñal que ahora apunta al asesino traidor Que el que le más sin necesidad no se vive mejor Después de la lunizaje con la turba mi día Descape, derrape masacre como el destape De los sesos de su uniformado traje Ojalá que no matas que ni sus perros ni sus peritajes Libra, como lema de por vida insignia Que asigna incredulidad eterna Ante su sequía balsaqueo el robo pa' todos los que gobiernan Que me estafa, ya tú quiebra, a tu caída enfrentas Libra, bribri, libra Libra, bribri, libra Correte del mapa, bribra Tú, 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 tú ves Que, despierta Que, 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 que Que no matas que ni sus perros ni sus peritajes No, 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 no No me importa cuanto, cuanto sean No, 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 no No me pienses detener No me importa cuándo sean Libra, libertad es la fibra que falta y que quiebra La calma es la tormenta, despierta, violenta Se modifica el clima, la sociedad está muerta El frío se aproxima Libra, libertad es la fibra que falta y que quiebra La calma es la tormenta, despierta, violenta Se modifica el clima, la sociedad está muerta El fuego se aproxima Pero no van a agarrarme porque sé qué hacer Pero no van a agarrarme porque sé qué hacer No van a agarrarme porque sé qué hacer No van a agarrarme porque sé qué hacer No van a agarrarme porque sé qué hacer